A partir de este lunes, 584 unidades de 23 rutas de buses que circulan en el centro histórico de San Salvador harán un nuevo recorrido. El cual pretende revitalizar una zona de 23 más o menos cuadras donde están los principales, dijéramos, lugares históricos de nuestro país. Las rutas de autobuses que ingresan por la Cuarta Calle Oriente son la 5, 27, 28, 34A, 34B y los microbuses de la Ruta 42B. Estas van a ingresar por la Cuarta Calle Oriente, la Décima Avenida Sur, la Primera Calle Oriente, sobre la 11 Avenida Sur y la Cuarta Calle Oriente. Otras de las unidades que también cambiaron su recorrido son las rutas A, 12, 21A, 21B, 35, 48 y los microbuses de la Ruta 35 que ingresan sobre la Segunda Avenida Sur que gira en la Cuarta Calle Oriente y cruzan sobre la Avenida Cuscatlán. Las rutas de autobuses 1, 2B1, 2B2, 11, 22, 26 y los microbuses de las rutas 11, 11B, 11C y 26 que recorren la Avenida España también tienen un nuevo trayecto. Las que ingresan por la España que son la mayoría, que son 10 rutas, estas su recorrido de ida será por la Avenida España, la Tercera Calle Oriente, la Octava Avenida Sur, la Octava Calle Oriente y la Avenida Cuscatlán. Pero estas no serán las únicas modificaciones que se harán. A partir del 3 de abril, 19 rutas que transitan en la Avenida Rosario Sur también cambiarán su rumbo para descongestionar la zona y permitir que las unidades de la terminal del Cuscatlán puedan circular. Sin embargo, se mantendrán los puntos de partida como los lugares de destino. Los buses que dejarán de circular sobre la Avenida Rosario Sur son 7, 7C, 7D, 19, 41A, B, C, D, D1, E, la 49A y 49B. Y los microbuses de las rutas 19 y 41A, B, D, E, F y G. Esta es la primera etapa para poder poner en funcionamiento la terminal de integración de Soyapango. Al tener liberada la Rosario Sur, entonces vamos a iniciar la alimentación de la terminal con la primera ruta alimentadora que es la 41B. Con estas modificaciones se pretende descongestionar tanto el centro histórico de San Salvador como el acceso a la terminal de Citrans en Soyapango. En cuanto a los buses interdepartamentales, en la terminal de Oriente, su recorrido no variará hasta que se finalice la construcción de la nueva terminal en Ilopango. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.